Y bueno después de ver el teléfono flexible de la compañía TCL que usted sabe ya hoy en día maneja las marcas Alcatel y Blackberry pues bueno pasa el turno para que veamos el Mate X de la compañía china Huawei el primer teléfono flexible de esta empresa china que lamentablemente pues bueno no podemos ver ni tocar más que a través de este cristal es uno de los equipos que también la compañía Huawei está presentando y que posiblemente lo veamos en algunos meses hay que recordar que el próximo 26 de marzo Huawei va a presentar su nueva serie de los P30 en la ciudad de París desde donde también vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo pero bueno que le parece si hacemos un pequeño análisis sobre lo que es el Mate X este teléfono flexible de la compañía Huawei también mi compañera Orran Andes nos trae los detalles